Estudio del tríptico de Jofra Bossekart Al ahondar en los dominios del simbolismo, en su forma codificada, gráfica o artística, comprenderemos que el valor de lo simbólico fundamenta e intensifica el de lo religioso. Los mitos eternos y las verdades que ellos encierran no podrían ser jamás explicados a través de la ayuda intelectual del raciocinio. Podemos sí aportar la idea de Dios como expresión arquetípica o simbólica en una existencia anímica que como tal no debe confundirse con el concepto del Dios metafísico. La existencia del símbolo y su significado está más allá del dualismo de la mente. Este no niega ni acepta, sino que más bien expresa la existencia real de un principio universal que se multiplica en formas infinitas. De hecho, el simbolismo es universal. Las características de un determinado arquetipo no son exclusivas de esta o aquella latitud, porque los hechos reales se manifiestan a través del tiempo y del espacio, abarcándolo todo. La historia de las religiones Lo macrocósmico y lo microcósmico se hermanan en el simbolismo, porque ambos principios tienen un único origen. Dice Hermes Trismegisto en su tabla de esmeralda Lo que está abajo es como lo que está arriba. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Dionisio Eropagita, el misterioso personaje que a través de su teología mística influyera notablemente en el pensamiento de la Edad Media, repite. Lo sensible es el reflejo de lo inteligible. Y Gett refiere que lo que está dentro también está fuera. Sea como fuere, el simbolismo se organiza en su vasta función explicativa y creadora, uniendo lo físico con lo metafísico. El símbolo, ya sea en su concepción de bajo relieve, pintura, arquitectura, cerámica, escultura, etc., cubre siempre la idea dejada a la posteridad, a través de un pensamiento que es ignorado y que sólo puede ser comprendido con el corazón. Porque el símbolo es el lenguaje intuitivo donde las imágenes son libros abiertos que los grandes maestros han inmortalizado en sus obras. Algunos de ellos famosos y otros desconocidos como los imagineros de las catedrales góticas al expresar con su arte enigmático reminiscencias del antiguo Egipto. En efecto, el simbolismo es atemporal y existe desde la misma fundación del mundo. Haremos un estudio de las ideas arquetípicas contenidas en los diferentes grabados de Jofra Bosekaft, titulado Tríptico. Todos estos símbolos deben ser comprendidos en su carácter atemporal y relacionados a su vez con el trabajo esotérico gnóstico que ya fuera develado por el avatar de Acuario, Venerable Maestro Samael Aumbeor. Debemos agregar que sólo comprendiendo la totalidad armónica de los símbolos contenidos en las diferentes escenas puede darse una interpretación cabal del mensaje, porque el símbolo aislado alude, pero el conjunto instruye. Primera parte Podemos distinguir en esta primera parte del conjunto varios símbolos que, al engarzarlos a manera de un collar místico, nos darán el sentido coherente de un trabajo específico cuyas manifestaciones filosóficas se nos ocurren de gran interés para los espíritus curiosos. Sobre la parte inferior resalta la imagen del mundo. Es este, el pequeño mundo o microcosmos, donde el sabio trabaja con la materia caótica, desordenada. Donde los elementos y los principios se encontraban confundidos, entremezclados. Es esta la materia primera, o caos seminal, que bajo la imagen del mundo contiene, según la expresión de Hermes Trismegisto, la fuerza, fuerte con toda fuerza. El mundo es la imagen de la naturaleza, la que los antiguos autores han imitado en toda su labor. Estos, a fin de apartar al aprendiz del camino del error, le han inculcado el consagrarse a ella. Porque la naturaleza no actúa más que en la especie que le es propia. No se desarrolla, ni se perfecciona, sino en sí misma, sin que ninguna cosa ajena venga a estorbar su labor, o a contrariar el efecto de su poder generador. Ese poder, generador, se nos presenta dentro del terreno alquímico, en su crisol de fundición. Es este, el matraz de vidrio, que vemos a su lado. La palabra matraz, viene del griego, matriz, término igualmente usado por los sopladores, y aplicado al recipiente secreto, que sirve para la maduración del compuesto. Este utensilio esférico, tubular lateralmente, alude por su forma a un símbolo fálico. Es, sin duda, por ser su materia, el vidrio, ese mar de vidrio, que refiere el apocalipsis. Materia pura entre todas, como nos aseguran los maestros del arte, y la que se aproxima más a la perfección. En el margen izquierdo, se divisan unos libros de alquimia. Algunos de ellos abiertos, mientras otros permanecen cerrados. Tenemos ante nosotros, el conocimiento exotérico y el esotérico. Es decir, el público y el oculto. Estos libros cerrados, principal objeto de nuestro interés, se nos revelan como la ciencia oculta, que es la preciosa llave que permite abrir las puertas de los santuarios, de esos libros cerrados, que son las obras de ciencia tradicional, de extraer su espíritu y de captar su significado secreto. Más atrás, vemos una credencia. Este minúsculo templo, encierra un enigma considerable. Sostenido por sus dos columnas, que representan a Jaquín y Boaz, hombre y mujer, o principios seco y húmedo, descubrimos el emblema de Santiago el Mayor, la concha marina, indicando el principio húmedo de la materia, o mercurio filosofal. Pero el profundo sentido que encierra, no podría ser comprendido, si descartáramos el vaso que está debajo. Esta vasija hermética, contiene el agua mercurial, que debe ser cocida y sometida gradualmente, a un triple proceso de purificación. Este triple proceso, lo vemos representado por el triángulo alado, que a su vez encierra la imagen del dios de las aguas, Neptuno. Finalmente, como remate del triángulo, un reloj de arena, hace alusión al tiempo que la materia debe ser cocida, en el mismo vaso que la contiene, merced a un calor uniforme. El reloj de arena, que sirve para medir el tiempo, está tomado como el jeroglífico mismo del tiempo, y es considerado como el emblema principal del viejo Saturno. El reloj, aparece como el dador de la luz, la cual, no se recibe de un chorro, sino poco a poco, progresivamente, y con la ayuda del tiempo, es decir, de Saturno. Experiencia, luz y verdad, son sinónimos filosóficos, y nada, fuera de la edad, puede permitir adquirir la experiencia, la luz y la verdad, porque el viejo Saturno, dispensador de la muerte, criba y purifica las sustancias extrañas al cuerpo primero, bajo la imagen del mundo. Dentro del mismo conjunto, se posa en la roca, y sobre un pedestal, Mercurio, el mensajero de los dioses. Con su caduceo de serpientes, y sus pies alados, indica el principio aéreo, volátil del compuesto. Señala hacia arriba, hacia el Olimpo, la morada de los dioses, de donde salió, y a donde debe regresar, multiplicado en perfecciones. Mercurio, es el intérprete y mediador entre el cielo y la tierra. Él es el poder de la palabra. En términos gnósticos, es el logos espermáticos, esparcido por todo el universo. Y es precisamente este, el sentido que recoge la alquimia, identificando a Mercurio con la idea absoluta de transformación, a causa de su ilimitada capacidad de penetración. Mercurio es el ánima mundi, el alma metálica del caos espermático, representado por las aguas del mar, que aparecen al fondo. Mercurio, nombre latinizado del Hermes griego, toma su nombre de la palabra, base, fundamento. Mercurio es el fundamento, y la base de la obra solar. Pues bien, dentro de ese caos espermático, las potencias de la luz, y el anhelo místico, representadas por Mercurio, y las de las tinieblas, y el deseo pasionario, representadas por las sirenas, que salen de las aguas, se combaten incesantemente dentro del ser humano, aquí y ahora. Habitantes de las islas rocosas, y de los arrecifes, las sirenas atraen a los navegantes, para devorarlos. Viene a nuestra memoria, las hazañas de Ulises, cuando se disponía, a abandonar a Circe, en sus rápidas naves. Esta le advirtió, de los peligros del viaje, y le dijo especialmente, primero llegarás al país, de las encantadoras sirenas, que seducen a los mortales, el imprudente, que se aproxima a ellas, no ve llegar jamás, el día de su regreso, pues las sirenas, tendidas en prados floridos, los hechizan, con sus armoniosos cantos, a su alrededor, se amontonan, los cadáveres de sus víctimas. Y así sucedió, Ulises avistó, un islote rocoso, donde pululaban, unos extraños seres, eran las sirenas. El embeleso, de sus palabras, era tal, que Ulises, no habría podido resistirlo, si atendiendo, los consejos de Circe, no hubiese ordenado, que se le atara, al palo mayor, de su nave. Por lo que respecta, a sus compañeros, les taponó, los oídos con cera. En efecto, en el mar de la existencia, donde se agitan, todas las tentaciones, las sirenas, con su dulcísimo canto, atraen a los navegantes, del camino secreto, para encantarles, e impedir, su evolución espiritual, haciéndoles caer, en el océano, de las aguas inferiores, y de las formas nacientes, donde se desenvuelven, las multitudes, que cual auténticos, cadáveres, están muertos, para toda iniciativa espiritual. Ahora bien, como quiera que en la naturaleza, nada ha sido creado, en su estado, como última materia, sino, en su prima materia, según la expresión, del propio Paracelso, este monstruo, simbólico, y hermético, sirve a su vez, para caracterizar, el trabajo, con el mercurio, por la unión, de la azufre, naciente, que es, el pez de la alquimia, y del mercurio común, llamado virgen, en el mercurio filosófico, o sal de sabiduría. Así como la luna, obtiene su brillo, de la luz del sol, este monstruo mítico, resultante de la unión, de una mujer, y de un pez, indica la materia, mercurial lunar, combinada con la sustancia, sulfurosa solar. Esto significa, que si bien, el agua y el fuego, dentro de la naturaleza, del ser humano, se encuentran, en estado latente, aunque, aún no desarrollados, pueden, por obra de la alquimia, convertirse, en última materia, como elementos, básicos, para la fabricación, de la piedra filosofal. Obviamente, tanto el azufre, como el mercurio, deben sufrir, una mortificación, para quedar convertidos, en esa última materia, y ese proceso, debe llevarse a cabo, según el régimen de Saturno. Es decir, no podría estar ajeno, a la muerte. Para el filósofo, la disolución, de los metales impuros, llamada muerte, por los viejos autores, es simplemente, la clavija maestra, que une el plano material, con el plano divino, y se afirma, como la primera, y más importante, de las operaciones, de la obra, la que el artista, debe esforzarse, en realizar, antes que cualquier otra. Solo ella, la bendita diosa, madre muerte, uno de los cinco aspectos, de nuestra madre interior, cubierta con un manto, que se confunde, con la ladera, formada por cráneos humanos, petrificados, ostenta el cáliz, que contiene la sangre del cordero, que lava los pecados del mundo. Sí, de ese mundo interior, donde se agitan, las pasiones humanas, los fuegos incipientes, y todo aquello, que forma la personalidad. Es esta una virgen negra, como la de las antiguas, catedrales góticas, se le designa, con el nombre, de virgo paritura, es decir, la tierra, antes de su fecundación, que pronto será animada, por los rayos del sol, representa, en el simbolismo hermético, la tierra primitiva, la que el artista, debe elegir, como sujeto, de su gran obra. Es la materia prima, en estado germinal, mineral, tal como sale, de las capas metalíferas, profundamente enterrada, bajo la masa rocosa. A sus espaldas, un castillo, fundamentado en la roca, en el sexo, como expresión simbólica, de la potencia creadora, del tercer logos. Ese castillo, está envuelto en nubes, que forman un manto nocturno. Y es así, porque ella trabaja, asistiendo al sabio, durante las horas nocturnas, cuando el resto, de la humanidad descansa. Porque el sabio, se entrega a los brazos, de su madre muerte, precisamente, cuando la inercia corporal, se declara, y la naturaleza, termina su labor. Y allí, en el trabajo fecundo, con las aguas de vida, el sabio, comienza su obra, y la rectifica, cada día. El rectificar esa obra, implica de hecho, trabajos conscientes, en la novena esfera. Recordemos, que en términos cabalísticos, la novena esfera, tiene su básica representación, en los órganos sexuales. Pues bien, estos están regidos, por Scorpio, el octavo signo zodiacal. Es por eso, que, descendiendo de una nube, y montado sobre un carro, con forma de escorpión, un verdugo, que blande una espada, se dirige amenazador, hacia toda criatura, que intente llegar, hasta la madre muerte. Obviamente, la gran mayoría, de los seres humanos, se inclinan, por el escorpión. Y es cuando el hombre, pierde la entidad seminal, mata a la madre divina, como el escorpión. El carro, está tirado, por sendos, caballos acorazados, con alas membranosas, lo que nos da, una idea, de su carácter siniestro. Ahora bien, tomando en cuenta, que el sexo, es un poder, que el ser humano, debe aprender, a utilizar sabiamente, si esta fuerza, es dirigida, hacia la destrucción, o disolución, de las fuerzas pasionarias, representadas, por las sirenas, entonces, podremos, gracias a la alquimia, embellecer al Baphomet, que aparece, en el frente del carro. Recordemos, asimismo, que el temerario, Baphomet, desde el punto de vista, alquímico, es tan solo, un emblema, completo, de las tradiciones, secretas, de la orden. Empleado, sobre todo, exteriormente, como paradigma, esotérico, sello de caballería, y signo de reconocimiento, donde se entrelazan, las dos naturalezas, básicas, de la gran obra, es decir, los cuernos, del creciente lunar, sobre la cabeza solar. Existe una estrecha relación, entre el trabajo sexual, y el que se debe realizar, con la madre muerte. Y es que ese poder, cuando ha sido, correctamente polarizado, debe decapitar, a la medusa gorgona, como lo hace, el héroe Perseo. Perseo, toma su nombre, del griego, y significa, pez, del mar rojo. Es este, el pez, que flota, en las aguas, del mar, de los filósofos. En efecto, Perseo corta, la cabeza de la medusa gorgona, con las armas mágicas, que le entregaron, los dioses, y de la sangre, que emanara de sus heridas, nace entonces, el caballo Pegaso. Pegaso, en griego, Pigasos, toma su nombre, de la palabra, Piggy, fuente, porque según se dice, hizo brotar, de una cos, la fuente de Hipocrene, mas, la verdad, es de otro orden. Los iniciados, e intelectuales, de la antigüedad, poseían todos, el conocimiento hermético, los unos y los otros, a fin de acceder, a la plenitud del saber, cabalgaban metafóricamente, la yegua, cabal, vehículo espiritual, cuya imagen típica, es el Pegaso alado, de los poetas helénicos. Solo él, facilitaba a los elegidos, el acceso, a las regiones desconocidas, y les ofrecía, la posibilidad, de verlo, y comprenderlo, todo a través del espacio, y el tiempo, el éter, y la luz. Pues bien, del latín, cabalus, significa, caballo de carga, y este, se relaciona, con la cabala hermética, es decir, la lengua de los dioses, llamada también, gaya ciencia, o gai saber. Sin duda, la cabala hermética, carga con un peso considerable, la carga de los conocimientos antiguos, y de la caballería medieval, pesado bagaje, de verdades esotéricas, transmitidas por ellas, a través de las edades. Conocer la cabala, es hablar la lengua de Pegaso, la lengua del caballo, lengua misteriosa, de los filósofos, y discípulos de Hermes, que era llamada también, lengua de los pájaros. La cabala domina, toda la didáctica del Ars Magna, del mismo modo, que el simbolismo abarca, toda su iconografía. Arte y literatura, ofrecen así, a la ciencia oculta, el apoyo de sus propios recursos, y de sus facultades de expresión. De hecho, pese a su carácter particular, y su técnica distinta, la cabala y el simbolismo, toman vías diferentes, para llegar, a la misma meta, y para confundirse, en la misma enseñanza. Son las dos columnas maestras, levantadas sobre las piedras angulares, de los cimientos filosóficos, que soportan el frontón alquímico, del templo de la sabiduría. Merced a ellas, podemos comprender la síntesis, de esta primera parte del tríptico, que se refiere al trabajo, con las aguas espermáticas, a través de la alquimia, ciencia traída por Mercurio, como mediador, y mensajero de los dioses. Solo él, puede llevar al adepto, a través de la escarpada cumbre, que conduce, hasta la liberación de lo ilusorio, de lo meramente fenoménico, para que pueda, al igual que Belerofonte, montar al alado Pegaso, para ascender, al conocimiento supremo. Parte central. Después de haber estudiado, la primera parte del tríptico, comprendemos, que éste se refiere, al trabajo fecundo, con las aguas de vida, lo que se complementa, con la segunda parte, en la que resalta, en su centro, un árbol de dorados frutos. Obviamente, estas son las manzanas de oro, de las espérides. Las espérides, hijas de Atlante, y Hésperis, guardaban en un fabuloso jardín, en el extremo occidental, del mundo, un árbol que producía, manzanas de oro. Refiere la mitología griega, que Euristeo, ordenó a Hércules, que fuese a buscar, estas manzanas. En el trayecto, Hércules midió, sus fuerzas con Anteo, el monstruoso bandido, que obligaba a sus víctimas, a luchar con él. Más tarde fue atacado, por los pigmeos, mientras dormía, pero el héroe, los encerró, a todos en su piel, de León. A continuación, fue llevado a Egipto, donde el rey Buciris, inmolaba anualmente, un extranjero, para guardar al pueblo, contra el hambre. Hércules, se libera de sus ataduras, y mata al rey, y a su hijo, Isidamante. Reemprendió el viaje, y pasó por Etiopía, donde dio muerte a Ematión, hijo de Titono, y lo reemplazó por Memnón. Atravesó luego el mar, en una barca de oro, que le dio el sol. Más tarde, en el Cáucaso, abatió con sus flechas, el águila, que devoraba el hígado, de Prometeo, y por último, llegó al jardín, de las Espérides. Sabiendo que Hércules mismo, es el Cristo Cósmico, quien debe pasar con cuerpo físico, todas las grandes pruebas, a que el maestro que lo tiene encarnado, es sometido, todas las grandes hazañas del héroe, deben ser tomadas, como sucesivos trabajos, de purificación interior. Hércules, el héroe solar, a lo largo de todos sus trabajos, mata el águila, que devoraba el hígado de Prometeo, y lo libera, antes de llegar a las Espérides. Hércules libera el fuego, que antes, estaba atado a la roca del materialismo, de la ignorancia, y de la fornicación, y con el fuego liberado, al servicio completo del Cristo Cósmico, el héroe llega al jardín, donde estaba el árbol de dorados frutos. Este es, el árbol de la vida. Pues bien, el término con que se designa la palabra, manzana en griego, significa también, rebaño de corderos. Entendemos, de esta manera, que las Espérides, eran las guardianas, de los rebaños celestes, es decir, de los adeptos, autorrealizados. Ellas sucumben, ante los poderes venusinos, de los iniciados, y así les sirven. Vemos que el árbol, está hueco. Este en sí mismo, representa a la naturaleza, con la que el sabio, debe relacionarse. Dentro del árbol, está Devi Kundalini, nuestra madre natura particular. la divina princesa, sostiene un cáliz, que contiene el vino de luz, del alquimista, y le aguarda dentro del árbol, dentro de los dominios, de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza interior, para trabajar con el agua, y el fuego, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Ascendiendo por el árbol de la vida, el que está estrechamente unido, con el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que es el mismo poder sexual, distinguimos, una gran serpiente, que asciende victoriosa. Sí, el poder ignio, de Devi Kundalini, asciende por el árbol de la vida, otorgando los frutos dorados, o virtudes del alma. Allí, en ese inmenso árbol, con sus sefirotes, destaca desde la parte inferior, el potencial generador sexual, en el ser humano. Este ha sido representado, por una mujer, que con extraordinaria fuerza, blande un arco, al que tensa con su flecha, apuntando hacia arriba. Asimismo, esto nos recuerda, el arco y las flechas de Shiva, en la tierra védica. Ellos son su vehículo de energía, como lo es el Lingam. El arco, al ser tensado, concierne a la fuerza espiritual. Es, en definitiva, la fuerza de la energía solar, y las flechas, sus rayos, como potencia fecundante y purificadora, la que sube por el árbol, apoyándose en una especie de liana, que es el tallo de una flor de loto, de donde emanan flamas, signas ascendentes, y que junto con el cuerpo de la serpiente, forman un caduceo. La flor de loto, de mil pétalos, como coronación sublime del caduceo, termina exactamente, en el sexo del personaje central. Este muestra en sus pies y manos, a modo de estigmas, las letras hebreas, yot-je, va-u-je, es decir, hombre-mujer, falo-útero. Este es el nombre secreto de Dios, que al ser unido, por obra de la alquimia, se convierte en Jehová, pero no en el Jehová antropomórfico, sino en el Jehová divinal interior, o sea, en el andrógeno divino, el macho hembra de todos los misterios. Sobre la flor de loto, descoya una rueda de ocho rayos, con el signo del yin y del yang. Este signo, alude a la distribución dualista de las fuerzas. Es el torbellino universal, que pone en comunicación a los contrarios, para crear el movimiento constante, expresando así, los dos aspectos contrapuestos de la evolución, y de la involución, como fuerzas equilibrantes. La rueda envuelta en fuego, se encuentra a la altura del plexo solar, indicando las fuerzas solares en acción, y el fuego que crea, y vuelve nuevamente a crear. A los costados, los cuatro animales simbólicos de la alquimia, que representan los cuatro elementos. En la parte inferior, vemos un águila, que representa el elemento aire. Un toro, que simboliza a la tierra. Sobre ellos, un león, que alegoriza al elemento fuego, y un ángel, que alude al agua. Esta rueda de fuego, como principio generador, está simbolizada en los arcanos del tarot, por la rueda de la fortuna, y el uroboros, de los alquimistas, la serpiente que en aquel trance gnóstico, devora su propia cola. Alquímicamente, esta rotación de la rueda, alude al doble fuego, según la expresión de Irineo Filaleteo, enigmático alquimista del siglo XVII. Es, dice el adepto, el primer agente, que hace girar la rueda, y mover el eje. Cuando el fuego secreto, de la alquimia sexual, o azufre, destruye, mortifica, y recompone, en un nuevo cuerpo, a la materia primera, gracias, a la acción del horno, este se eleva, gradualmente, con la ayuda, de las multiplicaciones, hasta la perfección, del fuego puro, o azufre exaltado, velado bajo la forma, del inmortal Fénix. Así, el obrero, fiel servidor, de la naturaleza, adquiere el conocimiento sublime, y la gloria de figurar, entre los discípulos, de Elías. De esta manera, nuestro Fénix, viene a unirse con Aurus, el íntimo, bajo la forma de un halcón, este se desprende, como una lágrima, del ojo de Ra, el Cristo cósmico, desde el centro, de un triángulo, que alegoriza, a las tres fuerzas primarias, del universo, como unidad indivisible. Este triángulo, está rematado, por la corona de la vida. Esta corona de la vida, es la corona del anciano de los días, de Keter. En sí misma, esta corona representa, el poder de las tres fuerzas, creadoras del universo, conocidas como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y esto, nos recuerda, aquel versículo, del Apocalipsis de San Juan, que dice, no temas en nada, lo que has de padecer. He aquí, el diablo, echará a algunos de vosotros, en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación, por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, la corona de la vida. Vemos el signo, alusivo a Keter, a manera de candelabro, de tres luces. Distinguimos también, un tupido velo, que se desliza, desde la parte superior. Este es el velo del misterio, el que al rasgarse, descubre la sabiduría del Padre. Entre las nubes del misterio, y del esoterismo, es decir, del conocimiento oculto, columnas de ángeles, vienen a adorar, y a servir, al Señor de perfecciones. Pero sabemos, por revelación, y la experiencia, que antes de subir, es necesario bajar. A cada exaltación, le precede una humillación. Esto es el trabajo, con nuestras propias tinieblas, la ignorancia, a causa de la multiplicación egoica, representada por los siniestros personajes, o yoes psicológicos, que se arrastran por el lodo de nuestra psicología, personificando la lascivia, la ira, el odio, el rencor, la envidia, los adulterios, los vicios, las tentaciones, el orgullo, y todo aquello que arrastra al alma, por la rueda fatal, del samsara fenoménico. Ciertamente, el obstinado ego, de vida en vida, repite siempre sus dramas, comedias, y tragedias, embotellando el alma, de toda la humanidad. Resalta manifiesto, su carácter tenebroso, en los apéndices, u órganos, que descendiendo, desde el átomo del coxis, se precipitan, hacia los abismos. Los vemos, con rostros, demudados de ira, o de lascivia, algunos copulando, o con temor, asociándose, o disociándose. Estos son, el mercurio seco, de la alquimia, los demonios rojos, de sed, como se les conocía, en el antiguo egipto, que salen, de su cueva, o guarida, que es, nuestra propia mente, ese edificio destruido, carcomido por el tiempo, decrépito, petrificado, en innumerables ayeres, en donde distinguimos, también, a una sirena, que sigue a un centauro, el ser fabuloso, que desde el punto de vista simbólico, constituye, la fuerza inferior, que predomina, la fuerza cósmica, no dominada, por el espíritu, los impulsos, instintivos, e inconscientes, una vez que Hércules, hubo llegado, al jardín, de las espérides, debió enfrentarse, allí al dragón ladón, que impedía, el acceso, al interior del mismo, vemos así, al dragón ladón, custodiando, el árbol mítico, este es, el eterno combate, que mantiene, el héroe solar, con sus propios, trasfondos psicológicos, recordemos, que, jazón, san jorge, san miguel, sigfrido, aurus, y otros, vencen, antes de instruir, a los hombres, bajo la luz del sol, al dragón, de las tinieblas, que personifica, el poder, del fuego negativo, o azufre, arsenicado, según, la expresión, alquimista, así, se nos presenta, el mito del dragón, encargado, de la custodia, del famoso, vergel, y del legendario, bellocino de oro, basta con indicar, que el dragón, se elige, como representante, del jeroglífico, de la materia, mineral bruta, con la cual, se debe comenzar, la obra, volvemos, a encontrarnos, con nuestro caos, espermático, es decir, con las aguas, de vida, encargado, de vigilar, el recinto, maravilloso, en el que, los filósofos, van en busca, de sus tesoros, el dragón, pasa por, no dormir jamás, sus ojos, ardientes, permanecen, constantemente, abiertos, no conoce, reposo, ni lasitud, y no sería, capaz, de vencer, el insomnio, que le caracteriza, y que le asegura, su verdadera razón, de ser, esto es, por otra parte, lo que expresa, el nombre griego, que lleva, y que se relaciona, con el sentido, de ver, mirar, y por extensión, vivir, lo que caracteriza, la idea, de que duerme, con los ojos abiertos, la lengua primitiva, nos revela, a través, de la envoltura, del símbolo, el pensamiento, de una actividad, intensa, de una vitalidad, perpetua, y latente, encerrada, en el cuerpo mineral, de nuestro caos seminal, los mitólogos, llaman, a nuestro dragón, ladón, vocablo, cuya asonancia, se aproxima, a latón, cuyo sentido griego, se refiere, a estar escondido, desconocido, ignorado, como la materia, de los filósofos, en efecto, recordemos, que los antiguos maestros, del arte hermético, repetían incesantemente, quema tus libros, y blanquea el latón, vemos así, bajo la imagen del latón, la piedra angular, de la gran obra, al bafomet, o lucifer, el latón contiene cobre, el cobre, está regido por Venus, y esta es, la estrella de la mañana, nos encontramos, ante el emblema principal, de la gran obra, el aspecto general, y la fealdad, reconocida del dragón, expresa fielmente, la materia bruta, del sujeto de los sabios, la que se encuentra, claramente indicada, por su epidermis escamosa, semejante, son los colores, por los que se atraviesa, pues la materia, es negra, impura al comienzo, puntuada de rojo, o de amarillo, como el dragón, del que es imagen, en cuanto a la cualidad volátil, del mineral, o mercurio bruto, la vemos traducida, por las alas membranosas, del que el monstruo, está provisto, y porque vomita, según se dice, fuego y humo, y porque su cuerpo, acaba en cola de serpiente, los poetas, por estas razones, lo han hecho nacer, de tifaón y equidna, el término griego, tifaón, proviene de tifón, más exactamente, del tifón egipcio, que significa, llenar de humo, alumbrar, abrazar, equidna, no es más que la víbora, deducimos así, que nuestra materia, vil y despreciada, por la humanidad fornicaria, la que vemos, en un segundo plano, obtiene de tifaón, su naturaleza cálida, ardiente, sulfurosa, mientras que debe, a su madre, su complexión fría, y húmeda, con la forma característica, de los ofidios, por su figurazón, monstruosa, pero expresiva, comprendemos, que tifón, bafometo, que tanto ha, atemorizado, a las multitudes, es el enviado, del demiurgo, y único guardián, de los frutos herméticos, nosotros mismos, le hemos dado, su fealdad, y a nosotros, nos toca, embellecerlo, la lucha, con el dragón, es tremenda, y quien le vence, en el sexo, le vence, en todos los aspectos, así, el trabajo, reside, en blanquear, la piedra, llamada, latón, quitarle, la fealdad, que le caracteriza, hasta darle, forma cúbica, perfecta, así, los pocos, que en el mundo, luchan, por su autorrealización, son los que, se deciden, a trabajar, en el seno, de su naturaleza interior, los vemos, con sus cuerpos, lunares, es decir, sin haber logrado, aún, el nacimiento, segundo, con sus túnicas, oscuras, y sus lámparas, apagadas, o lo que es igual, con el fuego, interno, sin desarrollar, todos, tienen la pesada, carga del sueño, en sus rostros, y el cáliz, aún, no brilla, ellos, están, penetrando, en el seno, de la tierra filosófica, que es, nuestro propio, cuerpo físico, para trabajar, con el agua, y el fuego, pero, tratemos, de penetrar, en este enigma, alumbrados, con la luz, del esoterismo, comencemos, por destacar, que la obra solar, en términos, cabalísticos, estaba grabada, en la tabla de esmeralda, atribuida, a Hermes Trismegisto, algunos, pretenden, que este testimonio, de la ciencia sagrada, escrito primitivamente, en griego, fue descubierto, después del diluvio, en una gruta rocosa, del valle de Hebrón, este detalle, desprovisto, de toda autenticidad, nos ayuda, a comprender, mejor, el significado, completo, de esa famosa tabla, que bien, podría, no haber existido, fuera de la imaginación, sutil, de los viejos maestros, se dice, que la tabla, estaba esculpida, en esmeralda, deducimos así, que esta se refiere, por su color, al mercurio verde, que sirve, para las tres fases, de la obra, por lo que es calificado, de triple, recibiendo, el nombre, de Trismegisto, el tres veces grande, o sublime, en el arte, del magisterio, añadido, al nombre, de Hermes, la tabla, de esmeralda, toma así, el carácter, de un discurso, pronunciado, por el mercurio, de los sabios, acerca, de la manera, como se elabora, la obra filosofal, dentro del laboratorio, del cuerpo físico, o tierra filosófica, el texto, de la tabla, de esmeralda, muy conocida, por los discípulos, de Hermes, dice, en aquellas palabras, célebres, es verdad, sin mentira, cierto, y muy verdadero, lo que está abajo, es como lo que está arriba, y lo que está arriba, es como lo que está abajo, por estas cosas, se realizan los milagros, de una sola cosa, y como todas las cosas, son y proceden de uno, por mediación de uno, así, todas las cosas, han nacido de esta cosa, única por adaptación, el sol, es su padre, la luna, es su madre, el viento, la ha llevado, en su vientre, la tierra, es su nodriza, y su receptáculo, el padre de todo, el telema, del mundo universal, está aquí, su fuerza, o potencia, permanece íntegra, si es convertida, en tierra, separarás, la tierra del fuego, lo sutil, de lo espeso, suavemente, con gran industria, asciende de la tierra, y desciende del cielo, y recibe la fuerza, de las cosas superiores, y de las inferiores, tendrás por este medio, la gloria del mundo, y toda oscuridad, huirá de ti, es la fuerza, fuerte con toda fuerza, pues vencerá, toda cosa sutil, y penetrará, toda cosa sólida, así ha sido creado, el mundo, de ahí saldrán, admirables adaptaciones, cuyo método, se da aquí, por eso, he sido llamado, Hermes Trismegisto, pues tengo, las tres partes, de la filosofía universal, lo que he dicho, de la obra solar, es completo, así se descubre, ante nosotros, el trabajo, que los alquimistas, llevan a cabo, en las entrañas, de la tierra, para extraer, los minerales, que necesitan, para la obra solar, a través, de incesantes, purificaciones, los adeptos, salen, con sus vestiduras, sagradas, de lino fino, que es la túnica, de los maestros, en la mano, portan el fuego, y ya no tienen rostros, porque han muerto, para el mundo, y han nacido, para Dios, ellos se dirigen, hacia el árbol, para ofrecer, a la bendita madre, Kundalini, el fruto, de su trabajo, que tan penosamente, han realizado, con las aguas, de vida, hasta purificarlas, simbolizadas, por el lago tranquilo, que se aprecia al fondo, comprendemos así, que la parte central, del tríptico, se refiere, al trabajo, con la destrucción, de la condición egoica, que tiene la humanidad, y a la obra alquímica, con las aguas caóticas, en el laboratorium, oratorium, del tercer logos, dentro de la nuestra tierra filosófica, como paso previo, para que la estrella, de cinco puntas, el pentagrama esotérico, es decir, el hombre autorrealizado, resplandezca, en el aura del universo. Tercera parte, como si fuera parte, del jardín de las delicias, se descubre, ante nuestra mirada, en pacífico regocijo, la imagen, de una hermosa dama, que medio cubierta, con una túnica, expresa un carácter virginal, hija de Zeus y Dione, la bella Afrodita, aparece en primer plano, Afrodita, la diosa más bella del Olimpo, representa el amor, entre los humanos, su nacimiento, es sumamente significativo, cuando el audaz crono, por instigación, de su madre Gea, consumó con su arpe, la mutilación, de su padre Urano, arrojó al mar, los despojos, estos quedaron flotando, en la superficie, de las aguas, en las que se formó, una blanca espuma, de la que nació Afrodita. Ella nace, del agua, en el vientre, de una concha marina, y esto nos recuerda, la concha marina, de Santiago de Compostela, magnífico emblema, de las aguas mercuriales, la que el apóstol, ostenta en su sombrero, nos encontramos, más precisamente, ante el sujeto mineral, de la realización alquimista, ante el alma metálica, del caos espermático. Afrodita nace, en el mar, y del cuerpo de Urano, es decir, de Ur-Anas, el señor, del agua y del fuego, sustancia mineral, que brota, de las aguas de vida, que, en inagotable manantial, corren a su lado. Un jaguar, sentado a su diestra, realza su naturaleza divina. Recordemos que Afrodita, era para los griegos, lo que Venus, para los romanos. Venus Afrodita, como mensajera del planeta del amor, se expresa a través de su hijo Eros, o Cupido, al que vemos, al fondo, en un templete de diez columnas. Eros porta su arco y sus flechas, con las que incita al amor. La misión específica de Eros, es la de coordinar los elementos constitutivos del universo, aportando armonía al caos, y permitiendo a la vida alcanzar su desarrollo. La fuerza de Eros, trabajando intensamente, desde lo más profundo de la energía crístico-sexual del ser humano, le prepara, conduciéndole a la unión con su alma. Y así, es representado, el eterno amor divinal de Eros y Psyche, que bajo la égida de Venus Afrodita, les conducen, hasta el Olimpo, la morada de los dioses. Eros, personificación mítica de la concordancia y del amor, es por excelencia el Señor, el maestro eterno de la obra. Él sólo puede conseguir el acuerdo, entre enemigos, a los que un odio implacable, empuja sin cesar a devorarse entre sí. En efecto, sólo Eros puede, a través de su pacífica mediación, integrar, unir, al rey, y a la reina herméticos, el azufre, y el mercurio, el fuego, y el agua. Con su rostro cubierto por las ramas de un árbol, dando la idea de que es indefinible, Júpiter Zeus, el Cristo cósmico, el padre de todos los dioses, sostiene en su diestra los atributos que le son conferidos, como Señor de la luz universal, principio y fin, de todo lo creado, y de los fenómenos celestes, viento, lluvia, trueno, tempestad, relámpago, estos se refieren a los tres elementos creadores, o tres fuerzas primarias del universo, positiva, negativa y neutra, lo que los hindostanes definieran como las tres gunas, sadva, rajas, y tamas. ¿Por qué ha sido representado en el mármol, en la piedra? Porque él mismo es la piedra filosofal, la piedra que desecharon los edificadores del templo, al no trabajar con la energía crístico solar de su caos seminal. ¿Cómo podrían en verdad los seres humanos llegar hasta el Olimpo, la morada de los dioses, si no trabajaran en los augustos misterios del Lingam Yoni? Estos han sido representados por la pequeña fuente de la que se yergue un obelisco en punta piramidal. Es este a todas luces un símbolo fálico que los egipcios han tallado tantas veces en sus ciudades sagradas. Es también por su forma símbolo del rayo solar. Por su materia se integra en el simbolismo general de la piedra. Está relacionado con la ascensión solar y la luz como espíritu penetrante, a causa de su posición erecta y de la punta piramidal en que remata. A su lado y al pie de la escalinata reposa la copa, el gomor, el vaso hermético tantas veces citado por los textos alquimistas, o en definitiva, el cali sagrado de todos los misterios, el grial y las crateras sagradas de todas las religiones, el vaso cosmogónico de Platón, la copa de Hermes y de Salomón. Así, ambos al pie de la mística escala, son el fundamento cierto de la gran obra. La escala conduce hasta el padre, el anciano de los días de los sefirotes de la cábala, Keter. A su izquierda, distinguimos un globo coronado por una cruz. La esfera marca el sentido de la totalidad, de la eternidad. Por su forma, está en estrecha relación con la sustancia del alma, es decir, la quinta esencia, en torno a las esferas concéntricas de los cuatro elementos. Este es, en fin, el caos de la creación, donde los elementos y los principios, las tinieblas y la luz, se encontraban confundidos, entremezclados. Así, en términos alquimistas, nos hallamos una vez más frente a la materia primera, bajo la figura del mundo que contiene en sí los materiales que forman el globo hermético o microcosmos. Este globo, reflejo y espejo del macrocosmos, no es, pues, más que una parcela del caos primordial, destinado por la voluntad divina a la renovación elemental en los tres reinos. Así, destinado a la evolución de los minerales alquímicos, ese caos, convertido en cuerpo, contiene confusamente la más pura semilla, la materia filosofal de origen metálico. Allí, en ese pequeño mundo, el artista de la gran obra busca el mercurio, alma metálica del cuerpo primigenio. El anciano de los días, porta en su diestra, a manera de cetro, una vara, de la que brotan algunas hojas, dando a entender su aspecto fecundante. Este es, sin duda, un símbolo fálico. En su mano izquierda, un cántaro, del que se esparce sobre la tierra, fecundándola las aguas de vida. Cuando el adepto ha pasado por la purificación total de esas aguas de vida, resplandece en su interior la gema preciosa de la castidad, representada aquí por el unicornio como expresión de la sexualidad sublimada. Esta tercera parte refiere, en síntesis, a los trabajos finales de la gran obra gnóstica, cuando el adepto trabaja en la esfera sublime del amor puro, rodeado por la fuerza de Eros y de Afrodita, sube entonces por la mística escala, integrándose con Júpiter Zeus, hasta las simas inefables del Pléroma, donde descansa la inmanencia del Padre Solado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.